Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo este nuevo efecto esta vez son unos globos metalizados, un efecto de texto de globos metalizados en el programa Photoshop en este efecto es 100% editable, vamos a poder cambiar el color, también el color del borde tenemos algunos brillos que también vamos a poder modificar y lo más importante es que lo vamos a poder aplicar a cualquier texto que tengamos, entonces en la descripción del video les he dejado el link el cual pues se van abajo en la parte del video, hay una descripción, ahí dice link de efecto de globos metalizados entonces hacen click ahí y se les va a abrir esta página que es la página de Mediafire que es la página de descarga de los archivos base, entonces vamos a venir aquí, vamos a hundirle en el botoncito de download y vamos a esperar aquí a que abra esto para elegir donde lo queremos guardar yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio, le voy a dar guardar y simplemente pues vamos a esperar a que descargue el archivo, pesa 36,3 megas la verdad se demorará 30 segundos descargando, eso dependiendo de la velocidad que tengan y pues de una vez chicos, si nos han suscrito y les gusta mi contenido vayan y suscríbanse que yo diariamente, mensualmente estoy subiendo mucho contenido de efectos en Photoshop para que los puedan guardar y hacer que sus diseños luzcan mucho mejor entonces aquí ya acabo de descargar, vamos a buscarlo donde lo guardamos que es en el escritorio, entonces de efecto de texto de globos metalizados en Photoshop entonces vamos a darle clic derecho para poder extraer los archivos vamos a decirle extraer aquí, vamos a esperar a que los extraiga y esta carpetita si quieren ya la pueden borrar, esto es lo importante y entonces tenemos los archivos, uno es el archivo de PSD o sea en el que está de efecto y la otra es la tipografía chicos les aconsejo, mejor dicho esto lo tienen que hacer sí o sí para poder que el efecto quede bien, instalen la tipografía primero para que el efecto quede tal cual como se los mostré aquí o sea para que quede igualito, instalen la tipografía le dan doble clic, le hunden aquí en el botoncito de instalar yo no lo voy a hacer, bueno voy a reemplazarla de hecho para que vean que como se hace, le dan instalar le voy a decir que sí, a ustedes les sale solamente esto instalando y cuando ya hayan acabado de instalar este botoncito va a quedar opaco, ya no se va a poder instalar de nuevo entonces le vamos a dar cerrar y ya quedó la tipografía instalada, vale entonces aquí tenemos ya el efecto de globo de metalizado simplemente vamos a hundirle doble clic y pues se va a abrir el Photoshop aquí le vamos a dar ok para poder que abra el archivo y aquí lo tenemos, vale aquí tiene unas líneas guías pues estas líneas guías que yo había dejado aquí simplemente con control H las pueden eliminar y vamos a lo importante, listo vamos a buscar el panel de capas voy a cambiar de hecho la configuración de este Photoshop voy a colocarle, a ver, fotografía sí, este de aquí entonces, de acuerdo en que de aquí de esta parte de aquí, si tienen el Photoshop 2021 pueden como cambiar la configuración o sea, como, donde están ubicadas las cosas por lo menos para pintura por lo menos para gráfico y web también tenemos para 3D o sea, esto es como, cada cual se sienta cómodo pues a mí me parece que para fotografía creo que me queda bien entonces lo voy a dejar así y aquí está el panel de capas, vale ¿cómo activan el panel de capas o lo desactivan? con F7 hacen que aparezca o desaparezca, listo entonces, pues aquí está el panel de capas y pues tenemos varias cosas pues principalmente para cambiar el texto por el que nosotros queramos simplemente vamos a venir al primero que dice, cambia el texto haciendo clic aquí entonces le damos doble clic y ¿qué va a pasar? se va a abrir un objeto inteligente con el texto solamente en negro y con un borde ¿por qué con un borde esta vez? para poder hacer este efecto que está aquí ¿sí? que parece que fuera como la parte donde se une el globo y que le da el efecto de 3D, listo entonces si queremos cambiar el texto simplemente vamos a hacerle doble clic porque es un texto y en este caso lo voy a cambiar por la palabra efecto ustedes lo pueden cambiar por lo que quieran a ver, efecto en mayúsculas escribiendo aquí mal efecto, aquí ya está y ¿qué va a pasar cuando le escribimos efecto? ¿qué va a pasar aquí? nada, no ha pasado nada ¿por qué? porque no le hemos dado guardar no le hemos dado control S entonces le vamos a dar control S lo guardamos esperamos a que guarde aquí aquí ya acabo de guardar vamos a venir al efecto voy a esperar un poquito que cargue y como pueden ver ya se cambiaron las palabras y quedó con el efecto de globo metalizado 3D ¿sí o no? entonces aquí ¿qué ocurrió? como cambiamos el texto la posición de las letras pues que las luces se nos corrieron un poco entonces aquí hay una voy a hacer esto un poquito más grande hacia arriba de hecho voy a cerrar esto aquí y vamos a ver cómo ahí, listo ahí lo corrimos un poquito entonces ¿cómo hacemos para correr las luces? aquí hay una carpeta que se llama luces ¿vale? entonces como las posiciones de las letras cambiaron entonces simplemente vamos a ubicar las luces hay 1, 2, 3 y 4 que serían esta, esta, esta y esta de acá ¿vale? entonces yo creo que deberíamos de ubicar bien esta de aquí y esta de acá entonces ¿cómo sabemos cuál es cuál? pues con el ojito miramos cuál se desaparece y cuál aparece ¿listo? esperemos a ver que aparezca por lo menos esta que está aquí la podemos colocar acá entonces simplemente nos paramos encima de la capa y ya con la herramienta de mover podemos moverla para donde nosotros queramos digamos aquí que hay como un brillito la podemos bajar y la podemos ubicar también con las teclitas de las flechitas del teclado perdón ahorita vamos con esta segunda luz brillo es esta que está aquí entonces simplemente vengo con la herramienta de mover y la ubico donde yo quiera y después ya sería esta de aquí que la puedo ubicar donde yo quiera entonces ¿cómo sabemos qué es esa? pues simplemente con el ojito pues esa es esta de acá entonces sería esta primerita que está acá más bien entonces ahí simplemente ya nos podemos dar cuenta que es este brillito de acá y estamos parados sobre él y si queríamos modificarlo nos podemos venir aquí a la herramienta de mover y simplemente elegir donde lo vamos a colocar si lo quieren colocar aquí en la C en la T o sea ya es decisión de cada uno yo lo voy a colocar aquí en caso de que quisieran hacerlo más grande o más pequeño un D-Ctrl-T que es el comando para transformar y con Shift y Alt-Sostenido pueden hacerlo más grande proporcionalmente para que brille más o lo pueden hacer más pequeño ¿listo? le voy a dar Enter para aceptar los cambios y por lo menos digamos que queremos crear otro digamos que queremos crear otro brillo pero no sabemos cómo simplemente vamos a duplicar este ¿cómo lo hacemos? arrastramos este para aquí para donde hay un cuadrito con un más al lado del botecito de basura aquí y simplemente nos crea una copia y ya podríamos mover la copia para donde nosotros queramos entonces digamos que queremos colocarla aquí entonces lo podemos hacer sin ningún problema queremos modificarlo Ctrl-T Ctrl-Chif perdón Shift y Alt-Sostenidos y ya lo hacemos más pequeño ¿listo? entonces es muy fácil de hacer chicos y si quisieran eliminar un brillo pues simplemente separan el brillo que este sería este de aquí y le dan aquí en el botecito de basura le dicen que sí y se eliminó el brillo ¿listo? entonces es así de fácil le voy a dar Ctrl-Z para volver a colocar el brillo y luego va a ser un poquito más pequeño ¿listo? lo voy a dejar ahí y vemos que aquí nos quedó como un poco cortado ¿cierto que sí? entonces ¿cómo hacemos para organizar eso? voy a cerrar aquí el acordeoncito de brillos y voy a seleccionar este de aquí y este y este ¿vale? ¿cómo seleccioné las tres capas? estos dos grupos y esta capita de aquí seleccioné me paré encima de la primera después un D-Chif sostenido y toqué la esta y toqué esta ¿vale? entonces ahí ya están seleccionadas las tres y ahorita ¿qué vamos a hacer? vamos a hacerlo un poco más pequeño para poder que quepa aquí en el lienzo entonces también voy a seleccionar este que es el borde que se me había olvidado igual recuerden chicos con Shift se paran sobre cualquier capa y serían Shift Shift mejor dicho se paran aquí y un D-Chif sostenido y no lo vayan a soltar y tocan lo que quieran ¿vale? en este caso estas cuatro capas serían las del efecto con las luces voy a hundirle Control T para transformar voy a hundirle Control menos para que se me haga un poquito más pequeño y hundo Shift y Alt y lo hago un poquito más pequeño ¿vale? le doy Enter para aceptar los cambios y listo ahí ya quedó centrado nuestro texto ¿vale? entonces es así de fácil ya les enseñé a crear brillos ahorita les voy a explicar cómo hacen para cambiar el color ¿listo? para cambiar el color aún es más sencillo entonces digamos si queremos cambiar el color de la parte de adentro entonces vamos simplemente a hacer doble clic aquí ¿vale? doble clic y aquí nos sale pues tono y saturación las propiedades y pues simplemente vamos a elegir el color que queramos así de fácil podemos cambiarlo miren cómo se va cambiando fácilmente ¿listo? entonces digamos que si queremos un dorado digamos lo dejamos ahí ahí y si queremos lo podemos colocar un poquito con más saturación para que sea como más intenso o lo podemos colocar un poco más opaco para que se vea como más más opaco y aquí le podemos manejar la luminosidad ¿listo? entonces como más brillante menos brillante ¿vale? entonces ahí sería como un dorado ¿y qué falta? o sea aquí ven que está como raro si nos acercamos vemos que el color dorado está en la parte de adentro pero en el borde no y para eso es este capa de acá que dice borde globo entonces vamos a venir aquí a darle en el estilo de capa o sea este FX es el estilo de capa entonces damos doble clic esperamos a que se nos abre venimos aquí atrasado ¿listo? entonces vemos que tiene un color como fucsia como morado entonces este es el color que tiene el borde entonces damos doble clic buscamos uno que se que se asemeje al color que estamos utilizando en el relleno entonces digamos como ahí simplemente vamos a correr un poquito más para acá este vamos a ver como va quedando simplemente es ir jugando con el con el color para ver como se va viendo vamos a darle a ver aquí un poquito más yo creo que más bien como ahí y lo vamos a colocar aquí y simplemente vamos a dar ok y ok ¿vale? vamos a darle control menos para verlo completo y pues ya le cambiamos el color a un color dorado ¿vale? digamos que no les gustó el color y que quieren un dorado más intenso pues vuelven a hacer doble clic aquí hacen doble clic ahí y vienen y buscan el tono el tono que realmente si les guste ¿vale? y que le pueden aumentar un poquito más la saturación para que se les vea más brillante y es así de fácil en caso de que no quieran ese fondo pues el fondo azul que está ahí pues ya se vienen a la parte del fondo y buscan una textura que les guste o le quitan el fondo y les va a quedar solamente el efecto para que lo puedan colocar donde ustedes quieran o sea la palabra que vayan a utilizar le quitan el ojito al fondo y simplemente les va a quedar las palabras con un fondo transparente aquí ya lo podrían exportar en png o lo podrían exportar o guardar en el archivo psd y colocarlo en ilustrator en lo que ustedes quieran ¿vale? entonces le voy a colocar el fondo y a ver que más les puedo explicar ah en caso de que les quieran quitar estas estrellas que tienen como un motivo ¿si? esas estrellas que se ven aquí es muy fácil de quitar simplemente se vienen aquí a 3D TextFX abren el acordeón y aquí están las estrellas simplemente vienen al FX hunden doble clic esperan a que cargue y se vienen aquí a exposición de motivo y por lo menos si quisieran quitarle las estrellas voy a correr esto para un ladito un momentico le quitan el chulito de aquí entonces vamos a ver que desaparecen las estrellitas que tiene ¿vale? si lo quieren liso no hay problema y si quisieran hacer las estrellas más grande o más pequeño pues vuelven y colocan el chulo y aquí de escala pueden organizarlo entonces si colocamos de vez de 63 91 pues van a quedar más grandes las estrellas ¿listo? si los colocamos más pequeños digamos 15 pues se van a ver más estrellitas pero más pequeñas ¿listo? entonces así de fácil ¿listo? ya les expliqué también cómo pueden modificar lo de las estrellas lo voy a dejar como estaba estaba en 63 ¿listo? y le voy a dar ok entonces también les expliqué eso y si quisieran colocarle o dejarle la sombra también la pueden colocar o dejar aquí está la capa de sombra y si la quitamos pues se va a ver más plano entonces venga que aquí hubo un error ¿vale? o sea esta es la capa de sombra y la capa de sombra la podemos modificar desde aquí desde los estilos de capa damos doble clic y aquí en sombra paralela es igual que como el motivo de las estrellas si la quitamos se va a quitar ¿vale? y si la colocamos pues la podemos manejar desde aquí la opacidad el tamaño el color todo lo podemos manejar desde aquí ¿listo? también es editable entonces vamos a dejarlo como estaba a ver pues la verdad a mí me gustan esos colores que tenía entonces así de fácil chicos de modificar el efecto aplicarlo en sus diseños entonces espero que les haya gustado y que les sirva no olviden darle like y suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video no olviden de suscribirse al canal Gracias.